Eso es Julian Rapp Es solo un personaje fundamentalista Relaja el coco Es el libro loco Mi vida tiene la mala mañana De ser diferente a lo que se esperaba Cuando menos crees da la vuelta Para vivir como quiero A que menos suelta Desde pequeño siempre fui diferente No mataba pajaritos porque me parecía inconsciente Nunca le tuve miedo a la oscuridad Porque los monstruos verdaderos viven en la realidad La música y las luces llegaron en la adolescencia En ese momento llegó el despertar de la conciencia Yo leía mientras mi pana pedía Yo cantaba mientras mi pana fumaba Disfruté de todas las formas del arte Y de la expresión de las costumbres de mi tierra Y de su tradición Venezuela El calipso de las islas Los tambores de la cuota los veo Desde mi pueblo Menegrande y San Timoteo Mi vida tiene la mala mañana De ser diferente a lo que se esperaba Cuando menos crees da la vuelta Para vivir como quiero A la cadena suelta De Venezuela emigre por obligación Como en algún momento lo dije en otra canción Con una gorra tricolor en la maleta Y con un cuadro repleto de ilusiones Y en algún metro tuve que entonar canciones Y llorar por mi niña en alguna banqueta El éxodo de venezolanos Algún día volverán Mientras tanto embajadores De lo mejor de su tierra serán Si eres venezolano Comparte esto en tus redes En Facebook, en Twitter, en Instagram Julián, tú eres bruto Como comparto en Instagram Si ese rap ya se te pasó del minuto No importa ser el primer país exportador de petróleo Mi hermano Somos el primer país exportador De venezolanos De venezolanos De venezolanos Tú eres lo mejor que tenemos, padre Venezuela eres tú Donde quiera que tú estés Lo mejor de Venezuela eres tú Aprovechemos la diáspora de venezolanos Para irrigar todo el mundo De nuestra costumbre De nuestra tradición De nuestra alegría De lo mejor que tenemos, pana Esto es simplemente un ensayo de un personaje Pero mi respeto para los que en verdad hacen rap Nada Venezuela eres tú Defiende tu cultura Defiende tus tradiciones Deja de imitar el acento de donde estás Tu acento es tuyo, pana Defiéndelo Compártelo Compártelo con todos los venezolanos Que puedas Venezolano Tú, yo, venezolanos Todos Por siempre Mi vida tiene la mala maya Julián Malens Julián Malens Julián Malens Julián Malens Julián Malens Julián Malens